Luis el Tigre Barahona nos da a conocer que en la colonia Venecia hay vecinos denunciando que lo han utilizado o la están utilizando a cierto punto como tiradero de basura. Esto obviamente provoca mal olor y también podría ocasionar muchas enfermedades a personas que viven en el sector. Pero mejor nuestro compañero José Luis Barahona nos brinda más detalles porque él se encuentra dialogando con varios pobladores de la colonia Venecia en Choluteca, zona sur del país. Adelante José Luis. Así es compañeros de HCH Televisión Digital nos encontramos en colonia La Venecia donde esto lleva varios años siendo pues casi así un crematorio, un basurero clandestino. No solamente tiran basura sino también animales muertos. Aquí tenemos a los pobladores de esta colonia que les afecta no solamente el problema de los malos olores sino también el crecimiento que tiene aquí pues este monte. Cuéntenos don Rafa cómo se sienten ustedes y usted es el que le lleva mantenimiento por eso es que está así. Si no esto estuviera peor. Don Rafa cuéntenos y qué le piden ustedes a las autoridades. Bueno gracias verdad nosotros empezaron por poquito acá tirando una bolsa, una bolsa, después una persona, ahora son varias personas las que vienen a tirar no solo basura de las casas sino que animales muertos y otras cosas que de veras ya pasa usted y no se aguanta el mal olor. Y tenemos el otro problema que usted ve por allá, ese charco, esa laguna que se hace ahí. Y en cuanto a esto, esto no queda ahí. Esto se va y va a dar a las otras cuadras por allá. Se va acumulando, se mete a las casas y es un problema serio. Y ya tiempo está, no quieren hacer nada. Realmente la autoridad hasta ahorita no ha tomado cartas en el asunto. Agradecemos a HCH ¿verdad? Porque se preocuparon por venir a ver el problema de la comunidad y acá de estas cuadras ¿verdad? Don Rafa, no solamente es el problema de que las autoridades son incompetentes sino también la conciencia. Igual, ley higiene que no tiene la población estar tirando basura, desechos sólidos aquí también y animales muertos también. Así es, no podemos estar hablando de la parte ambiental que hacemos tanto. Usted sabe cómo se hace al arte a nivel de autoridades, de gobiernos ¿verdad? Gobierno central y gobiernos municipales. Y realmente no se ha... y no solo es acá, usted ve en todas las entradas y salidas de la ciudad y en todas las cuadras. Y otro problema mayor es que el tren de aseo no pasa. Si pasa dos veces al mes, pasa bastante. Y a veces lo vemos pasar por otro lado, pero por acá a veces no pasa. Tenemos ese problema que yo creo que si pasara más o cuando le corresponde por las cuadras, quizá no sea tanto el pastorero. Bueno, vamos a esperar. Venga, para que nos informe. Bueno, ya don Rafa habló una parte de la denuncia. Cuéntanos ustedes cómo... Usted es una de las que está un poquito más lejana, pero siente también los malos olores al igual y pide también a las autoridades que den respuesta. Mire, le voy a decir que el día de antier nos han pedido a tirar una carga de basura. Nos cantábamos el gran mal olor del montón. Ya nos potan animales muertos de todo. Aquí miren un climatorio. Ese charco de agua ya no lo podemos... no lo tienen trenes ni los tachos. Estamos abandonados. Ayúdenos, por favor. Mire ese callejón. El alcalde no manda a recoger la basura como es debido. Por eso es que estamos con los tachos. Pues hoy no hay basura. Y aquí da asco para animales muertos. Mira que hay bolsa de animales muertos. No hayamos que aquí en Acudit. Varios años llevando este problema. Hombres años. Mira, la señora manda a quemar la basura. Paga. Porque es climatorio aquí. No sé qué piensa ese señor dueño de ahí también. Si no lo va a construir, que venga. Porque aquí ya los carros no quieren traer a nosotros. Dije que se les quiebran ahí pasando por ahí. Y ahí nomás vivos tres casas. Pero el tubo de animal se va. Usted sabe cuando hay aire. Mira, en tierno fueron a botar una carga de basura. Que casi nos queman las casitas a nosotros. Ya que el mazal... Íbamos a llamar a los bomberos. Sí. Esperamos que ponga acción el alcalde. Porque esto es... Mira, es agua. Invierno y verón. Pasa esa agua ahí. Bueno, muchas gracias. Al igual, se unen también, no solamente, diferentes vecinos. Bueno, siendo los más cercanos ustedes. Y ya es año. No solamente es que pasa uno, sino que ya está en sus casas. Está el olor. Ver toda esta basura. Lo antihigiénico que no es. Y igual, los niños que están viviendo también. Entonces, yo soy la vecina más próxima. Y me afecta, claro, los niños. Todo el día es mal olor. Y entonces, tal vez, ahí no pueden ayudar. Incluso los mismos vecinos, lastimosamente, igual. No nos ayudan porque ahí vienen a tirar basura. Y es cierto, tal vez nosotros logramos tener solar. Yo pienso que podemos incluso enterrar, podemos andar botando así. Y le agradezco por el apoyo, ¿verdad? Y esperamos tener una pronta respuesta. Muchas gracias. Bueno, ustedes pueden observar aquí. Y, obviamente, don Rafa y al apoyo de los demás vecinos, que también se mantienen limpio esta zona, pues ellos son los que han bajado aquí. Pero todavía esto es algo antihigiénico. No es correcto. El montón de botellas, cantidad de basura, también el monte, la maleza alta. Usted puede decirlo todo. La oscuridad que tiene este barrio, este callejón aquí también. Y nosotros vamos a continuar haciendo el llamado para que las autoridades den respuesta. Y el llamado principal no es tanto para las autoridades, sino para la conciencia, para la responsabilidad de las personas, que hasta lo han dicho los mismos vecinos, que no se sienten, no sienten mal olor cuando pasan por acá. Entonces ese es el problema. Seja responsable. Tenga higiene. Tenga cultura. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta. Vamos a retornar a los estudios principales de HCH Televisión Digital con imágenes de Jorge Hernández. Les informó José Luis El Tigre. Le Barahol.